La presencia de Rona Arraldes trabajando a la par de sus compañeros fue la nota alta en la segunda jornada de trabajo que cumplió la selección boliviana en Mendoza. El capitán no mezquinó nada al momento de arriesgar el físico para ir en busca de la pelota. La evidente mejoría de su lección en el hombro le devuelve la sonrisa al técnico Mauricio Soria, quien la labor cumplida en la cancha de gimnasia y esgrima les pedía mayor presión a sus dirigidos, que cada vez van comprendiendo más los conceptos impartidos por el coche bambino. La verdad es que estamos trabajando bastante bien en todos los aspectos. Nosotros estamos trabajando en el tema de la definición, que es algo muy bueno para los delanteros, para estar bastante fino, así que bueno, entregarse al máximo, hacer bien las cosas y demostrarle que estamos bien al técnico. Venimos peleando solamente y esperemos, por ejemplo, quien ponga el proche sabemos que lo va a hacer de la mejor manera también. El cuerpo técnico no tiene nada fácil, tiene que elegir, bueno, sacar a cuatro jugadores más y tiene que decidir el onceano que también van a quedar en la banca jugadores que todos los conocemos. Bueno, nosotros trabajando del día a día entregar al profe el 100% y ganándonos una titularidad capa. Déjame decirte que soy boliviano.